Silencio, silencio Una vez la madrugada, la noche queda callada Y el chileal de un portalón lo abre Silencio ya sale Capirotes espigaos de color negro enlutado Cruzaron por la ciudad ¿Qué esperas? Silencio ya llega Ya viene Jesús llevando su cruz Que mira hacia el cielo Silencio, silencio Es una serena Muy bonito Muy bonito Sevilla Silencio A la alba de la mañana Por las calles se vi nada Llegando una sobriedad sencilla Silencio, Sevilla Y en medio de silencio Solo se escucha el lamento de la voz de un canto Que reza Silencio, promesa Ya viene Jesús llevando su cruz Que brilla hacia el cielo Silencio, silencio Es una serena Vamos Vamos IRA 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 IRA